Más de 6.600 guatemaltecos eran contratados luego de participar en la segunda edición de la Feria del Empleo que organizó el Ministerio de Trabajo. En la actividad en la que se esperaban unas 7.000 personas, cifra superada antes de mediodía, participaron 60 empresas de distintos sectores productivos de todo el país. El objetivo fue beneficiar con un empleo temporal en el periodo de vacaciones a los jóvenes que finalizarán sus estudios próximamente. El viceministro de Previsión Social y Empleo, Carlos Doménico Ullban, dijo que apoyarán a los jóvenes interesados mediante talleres para enseñarles a elaborar su hoja de vida. Hay talleres de orientación prelaboral en los cuales les estamos enseñando a elaborar su hoja de vida, cómo conducirse actitudinalmente en una entrevista de trabajo. Hay un salón que le denominamos de tecnología, que es donde están todos los institutos de formación profesional. A pesar de que la mayoría de empleos no son permanentes, algunas empresas sí lo ofrecieron.